Hay una empresa que me impacta mucho su filosofía de trabajo, es una cadena de pollos, la más famosa hoy en día en Estados Unidos, por su política de cierre del día domingo, incluso cierran las ubicaciones en los aeropuertos y estadios deportivos, permanecen cerrados el domingo a pesar de que hay una gran cantidad de viajeros y fanáticos de los deportes que buscan comer sus sándwiches los días domingo. Pero dice así su dueño, cerrar nuestro negocio el domingo, el día del Señor, es nuestra forma de honrar a Dios y de mostrarle nuestra lealtad a Él. Continúa diciendo el dueño que se llama Truth Cathy, mi hermano Ben y yo, cerramos nuestro primer restaurante el primer domingo después de que abrimos en 1946. Y mis hijos se han comprometido a mantener esa filosofía después de nosotros partir de esta tierra. Creo que Dios honra nuestra decisión y establece este principio y nos brinda oportunidades inesperadas para hacer un mayor trabajo para Él debido a nuestra lealtad. Ustedes saben de quién estoy hablando. Ahora, ellos al cerrar un domingo o el domingo por el año entero, trabajan el 14% menos que cualquier otra venta de comida. Pero a pesar de eso son la número uno en Estados Unidos y número dos, solo para mencionarte un ejemplo, en el 2018 crecieron su negocio casi un 17% cerrando un día a la semana y en el 2019 crecieron su negocio un 16% cerrando un día a la semana. ¿A qué me refiero con esto? Esta gente sabe lo que es el día de reposo, que el significado del día de reposo es el día de confianza y dependencia de Dios. Es decir, creo que aunque no trabaje el día que Dios dijo que no se trabaje, Dios me prospera en los seis días más que en los siete. Creo que Dios está conmigo. Y eso complementa el tema del diezmo. Creo que con el 90% que me sobra habiendo honrado a Dios con el diez, puedo hacer más que con el cien si me quedo con Él. Ahora, otra de las cosas que dicen ellos es que para respetar el día de reposo o ellos respetando el día de reposo le dan la oportunidad a sus team members a poder dedicarse a Dios y a sus familias en el día del Señor. Ahora, el problema de nosotros es que creemos que podemos más que Dios. Dios trabajó seis y descansó uno y nosotros pensando que necesitamos trabajar siete. Pastores, que si estuvieran mis zapatos, usted entendería que no alcanza con seis. Y ciertamente puede ser que no te alcance con seis ahora, pero está sacrificando otras cosas por pensar que no te alcanza. Pastor, a mí me ponen el día de trabajo el domingo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debes de hacer? Pues debes de buscar otro día de la semana para reposar y orar para que Dios te permita que el domingo sea tu día de reposo, para que puedas disfrutar con tu familia, puedas servirle al Señor, venir a la iglesia y para ti no sea el día de trabajo también. Entonces, mira cómo funciona este sistema. Es, yo trabajo el día a día, doy todo y lo mejor de mí, pero a la noche descanso. Me levanto el otro día a hacer lo mismo por seis días, pero el séptimo, el séptimo es día de reposo, es día de descanso. Es el día donde le digo al Señor, Señor, gracias porque Tú eres mi proveedor. Mira lo que pasó en el desierto con los israelitas. Dios les dio maná del cielo. ¿Se acuerdan de esa historia? En el desierto no había nada, los israelitas tuvieron que estar por 40 años allí y el Señor les dijo, les voy a enviar maná del cielo todos los días, pero el sexto día les voy a mandar porción doble para que recojan doble porque el séptimo día no se recoge, no se hace nada, pero ya te proveí anteriormente para que no te falten el día de reposo. Quiero profetizar en el nombre de Jesús, que aquellos que decidan respetar el día de reposo, que aquellos que decidan honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas, Dios les va a dar en seis días y con el 90% más de lo que hubieran tenido en siete, más de lo que hubieran logrado en cien. Es un principio de Dios, funciona y no solamente funciona, lo necesitas. Las sentaciones van a venir, los contratizas te van a llamar, necesito que mañana, mañana hermano, mañana. Séptimo día, el día de reposo, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué pasa pastor? Señor, cuando lo he entregado todo, cuando he dado mi mayor esfuerzo, lo he dado todo por mi pareja, por mis hijos, por el trabajo, por tu reino, sirvo y me estoy cansando y no veo resultados, Señor. Porque eso nos pasa. Estoy que tiro la toalla, Señor. Quiero contarte que el ejemplo máximo de entregarlo todo es nuestro Señor Jesucristo. Cuenta la historia de la Biblia que el día que Él fue crucificado, después de haber sido azotado, después de haber sido ultrajado, nuestro Señor tuvo que cargar su propia cruz. Llegó un momento que ya no podía. ¿El Hijo de Dios se quedó sin fuerzas? Sí, el Hijo de Dios se quedó sin fuerzas. Porque Jesús, aunque era 100% Dios, era 100% hombre. Por eso Él nos entiende a nosotros, en nuestras tentaciones y debilidades, porque Él las vivió. Solo que Él no pecó, pero Él nos entiende. Y cuenta la Biblia que ocurrió algo en medio del cansancio y del agotamiento de nuestro Señor. Y dice su palabra en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 20. Después de burlarse de Jesús, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal, un tal, un tal Simón de Sirené, padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz. Dios, el Hijo de Dios se agotó. Pero cuando su papá vio que se agotó, ordenó todo para que un tal Simón lo ayudara. Quiero recordarte algo. Cuando tú des lo mejor de ti, cuando te hayas entregado plenamente, dándolo todo por tu familia, por tu propósito, por Dios, y ya no tengas fuerzas, Dios va a enviar a un tal Simón a tu favor. Dios siempre envía ángeles, personas que te levanten las manos, personas que te digan, te entiendo, pero aquí estoy por ti. Y Jesús pudo terminar llegando al Calvario y cumplir su propósito. No solo porque lo entregó todo, sino porque hubo alguien que lo ayudó. Quiero declarar de que Dios está enviando a los Simones a tu vida en ese tiempo. Te está enviando a esos mentores que te van a ayudar a prosperar en tu negocio. Te está enviando a esas personas que te van a aconsejar en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Ya lo has dado todo, tranquilo, tranquila. No te va a dejar Dios a medio camino. De que llegas y cumples tu propósito, llegas y cumples tu propósito, aunque alguien te tenga que cargar la cruz, vas a llegar. Vas a llegar. Pero también recuerda que en algún momento tú vas a ver a alguien cargando una cruz que se queda sin fuerzas. Y espero que tú seas ese Simón para esa persona.